Para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. ¿Y eso cuándo puede darse? ¿Que se pueda ver en el bolsillo la gente? Yo creo que es cuando definitivamente empecemos con esto. Yo creo que lo vamos a empezar a hacer... Bueno, entonces, perdón, ¿cuándo es que se siente? Y se siente cuando uno ve que, digamos, el que empieza a tener más... Yo creo que es cuando definitivamente empecemos con esto. Entonces, yo creo que ya el año que viene vamos a empezar a sentir eso. Queda aprobada la resolución. En consecuencia, queda proclamado presidente de la nación argentina. Indudablemente no vuelve más, ni ella ni los otros. No vuelven más. Métanselo en la cabeza. Empiecen a entender que no vuelven más. Para el periodo 10 de diciembre de 2019, al 10 de diciembre de 2023, el ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Le parece que hay que retirarse. Y queda... Y queda... Yo sentí que Alberto, las últimas dos semanas, como que se rindió a kirchner, a cristinizarse. Foto con Estela Carlotto, Cristina y yo somos lo mismo y demás. ¿Y eso le puso un techo? Esta sociedad no acepta que la que le ganó es la doctora. ¿Y ganó la doctora? Y ganó la doctora. Entonces, yo... Cuando me preguntan, y le parece que la señora Cristina va a tener... Bueno, ¿cómo no va a tener poder si te ganó ella? Si no asumís que te ganó ella, ya vemos otra peli. Estoy totalmente de acuerdo. Cristina Kirchner, la última vez que fue candidata en el 2011, sacó 54% de los votos. Este año, a nivel nacional, con toda la suerte, sacará 12, 13, 14%, dicen, según los augurios. Creo que es una expresión minoritaria dentro del peronismo, que es una expresión que hoy representa una minoría también. Hay una inercia que se da después de haber sido presidente muchos años, que hace que, por distintas razones, algunas ideológicas, otras por cariño, otras porque tiene una cierta relación, en una elección después de haber sido presidente, puedas tener un nivel de apoyo. Ahora, ese nivel de apoyo es absolutamente minoritario. Eso creo que es importante entenderlo, que muchas veces el riesgo es de darle más entidad del que tiene. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y, negro, negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empezás a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. Y queda, y queda proclamada. Aparece la luz del túnel, allá lejos. Como vicepresidenta de la nación, Doña Cristina Fernández de Kirchner, para el mismo periodo. Se le terminó la magia a la señora Cristina. Ya es un fenómeno en decadencia, Cristina Fernández de Kirchner. La gente los detesta. A usted, señora, la gente la detesta. Eh, se terminó. Fue Cristina. Habiéndose dado cumplimiento al objetivo de esta asamblea, queda levantada la sesión. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir? Empezás a ver que la inflación cae, empezás a ver que la mano de obra de la construcción empieza a contratarse con obras concretas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo siempre dije que, eh, lo que, porque obviamente cuando uno sale de, entonces quedó, digamos, como, eh, la verdad que yo, lo que, lo que yo dije la otra vez, y quiero aclararlo, fue que, eh, cada, cada, pero, pero bueno. En las otras provincias, con cada una sus, este, sus montos proporcionales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se reactive, eh, la creación de trabajo genuino. Lo que pasa es que, obviamente, ¿qué pasa, digamos? Por lo general, lo que pasa es que, en la, digamos, cada una su, su, este, eh, eh, como se llaman, eh, entonces, digamos, una, o sea, y eso hoy, eh, de, este, todas esas cosas se van a empezar a dar también. Gabriela Michetti, 16 de noviembre de 2015, no hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a cuatro días del ballotage. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero, por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen, pero ¿saben qué? Les juegan contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman y luego la crisis se torna incontrolable. A Gabriela Michetti sobre mano y coloca entonces a Gabriela Michetti sobre mano y coloca entonces en la urna su voto. Se le terminó la magia a la señora Cristina. Ya es un fenómeno en decadencia Cristina Fernández de Kirchner. Indudablemente no vuelve más, ni ella ni los otros. No vuelven más. Métanselo en la cabeza. Empiecen a entender que no vuelven más. La gente los detesta. A usted, señora, la gente la detesta. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Se terminó. Fue Cristina. Como vicepresidenta de la nación, doña Cristina Fernández de Kirchner para el mismo periodo. Mira, yo creo que los macristas lo que tienen que hacer es reconocer que les dejaron la cola como una regadera. Ay, turco. Se terminó la pesadilla. Terminó. Al enterrarnos la semilla germinó. Se terminó. Tanta mentira. Tanta hazaña. Tanta ira. Hoy la patria ya respira. Nuevamente sale el sol.